Bueno, hemos llegado aquí al Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, ya nos bajamos del tranvía, hemos llegado aquí a este palacio muy bonito, mírenlo ustedes, y aquí ahora nos desplazamos al Parque Botero. Como ya he sabido de todos ustedes, pues aquí se encuentran las gorditas de nuestro compay, de nuestro artista colombiano, nuestro compatriota Botero. Actualmente, como ustedes pudieron ver, todas las oficinas se movieron para el Alpujarra y esto se conserva como el Palacio de Cultura Rafael Uribe. Ahorita mismo estamos en... En este sitio, esta parte donde se mueve el metro, esta plataforma que vemos aquí arriba. Están coordinadas todas por el maestro Fernando Botero. Él dice que algunas obras que vemos acá buscan representar la fertilidad de la mujer. Como todos sabemos, hace unos años una mujer robusta representa a una mujer más fértil, por lo que fue la inspiración para muchas obras que vamos a encontrar aquí. Justo al frente encontramos el Museo de Antioquia, dos de su obra, gran parte de obras de Fernando Botero y también algunas exposiciones. Y aquí estoy, Halic. Eh... Mira, ¿qué es la de la vista? Son las doce y treinta y cinco. Entonces vamos a tener diez minutos para que tengan todos los tiempos, son las doce y trecuinticinco. Vamos a ver a las doce y cuarenta y cinco. Yo no voy a estar esperando la entrada del Museo de Antioquia, y ahí está ya nos está esperando la acción. Bueno, entonces aquí vamos a pasar a mirar a las gorditas. Como escucharon ustedes, dice la guía que ellas representan la fertilidad en la mujer. que esa fue, digamos, la inspiración del artista. Ahí tenemos una. Por aquí tenemos otra. Por por aquí tenemos otra. Por aquí tenemos otra. Está bien relajada, recibiendo sol. La escultura es de bonero para llamar, títeres de bonero, ya vemos. Ahí tenemos un caballito, aquí tenemos creo que un perrito. En fin, varias esculturas. Aquí tenemos esta otra que se está asoleando Tirando playa Aquí tenemos una sin cabeza Acá tenemos al frente el museo de Antioquia Es el sitio donde nos va a recoger ahora O mejor, el sitio de encuentro para de ahí salir a coger ya la chiva Que es la que nos va a llevar nuevamente al sitio de partida Como quien quiere decir que ya acaba el tour Este es un gato Un gato Termina el tour Bueno, acá tenemos las otras esculturas Acá tenemos a la dama trepada encima como de un torito parece Otra con unas alitas Mujer con fruta Ahí la tiene en la mano como pueden mirar Y tenemos por último aquí Una mano Listo Entonces aquí tenemos el museo Tenemos el museo que va a ser el punto de encuentro Y entonces damos por terminado el tour de hoy Lamentablemente había un video De la Casa de la Cultura Un video donde se mostraba también el Parque de las Luces Y dos edificaciones que hicieron parte de los ferrocarriles El antiguo ferrocarril Pero lamentablemente algo ocurrió Parece ser que hubo un error Y entonces no se pudo concretar esa No se pudo concretar esa Ese video Listo Entonces aquí cerramos ya información Hasta más tardecito